¡Listo, chicos! Empezó con el teatro de matemática para el ángulo número 2A. Hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento matemático, tema a trabajar, pues, planteo de ecuaciones. Ahora, en los minutos iniciales, como les había prometido, hoy temprano, íbamos a ver un repaso de lo que vimos en el seminario de matemática. Les expliqué hace un ratito, pues, ¿no?, cómo colocar una máscara, una máscara en la cámara, y cómo, pues, descargar las transiciones. La transición, sobre todo la transición de escena a otra, pues, la transición mover. Y eso es lo que he podido observar con algunos compañeros que ya están dominando ambas herramientas. A ver, esto lo puedo ver con, a ver, acá está Ninchicota, una vez más se está conectando. A ver, esto, este tipo, a ver, necesito voluntarios a ver. Camila, por ejemplo, ahorita nos está mostrando cómo hacer la transición. Camila, bien, ¿quién tiene? Ah, y veo que Allison tiene la máscara. Bien, estas son las dos herramientas que les expliqué el día sábado en el seminario. Transición, mover, muy bien, Camila está usando los dos, ¿ah? Miren, tiene la máscara en forma de óvalo y usted usando la transición, mover. Felicitaciones, Camila, felicitaciones, ¿ah? Ya con la práctica vas a poder colocar tu cámara en esa forma, pues, en todas las escenas. Ahora, para colocar la cámara o en todas las escenas, lo que vas a hacer es Control-C y pégalo. Pégalo en todas las escenas para que no vuelvas a hacer todo. Listo. Ahora sí, después de ese cortito repaso del seminario de matemáticas, vamos, pues, con la clase. Bien, plantear una ecuación consiste en llevar un lenguaje verbal a una forma matemática, a un lenguaje matemático. ¿Con qué objetivo? Pues, en el lenguaje matemático lo que vamos a hacer es, con nuestros conocimientos de resolución de ecuaciones, es encontrar solución. Es decir, plantear una ecuación consiste en llevar del lenguaje de la forma verbal a la forma simbólica, ya que en la forma simbólica vamos a trabajar ecuaciones. Ahora, las cantidades desconocidas se suelen representar con las últimas letras del alfabeto. En este caso, pues, por ejemplo, la edad de Pedro Tino, no sabemos la edad de Pedro Tino, lo vamos a representar, pues, con X. X representa la edad de Pedro. El triple de un número, pues, no conocemos el número, pues, sería 3X. El cuadrado de un número y así sucesivamente. Pero, como muchas veces les he dicho, pues, matemática se aprende más con la práctica. Ahora, podemos ir de la forma verbal a la forma simbólica o al revés, de la forma simbólica a la forma verbal. Pero vamos ya de frente a la acción. Vamos de frente a la acción. Bien. Acá dice, representa probablemente cada expresión. Eso lo vamos a ver un ratito. Primero, quiero concentrarme en la resolución de ecuaciones. En la resolución de ecuaciones, o sea, vamos a repasar, o sea, vamos, les voy a explicar cómo resolver una ecuación y después a cómo plantear en ese orden. Bien, chicos. Lo primero que voy a hacer acá es colocar nuestra pizarra especial para poder resolver y resaltar el contenido, pues, del texto. A ver. Así que vamos a pintarlo de oscurito. Ajá. Con borde toradito. Control-C. Control-2. Bien. Parece que hay un comentario en el chat. Voy a revisar. Voy a revisar lo que dice el comentario por el chat. A ver. ¿Qué dice? Ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo le dije eso. Ah, ya. Pero ya está todo claro, Carmen. Listo. Vamos entonces con la resolución de esta primera ecuación. Dice, tengo que resolver esta ecuación, pero podemos observar, podemos observar paréntesis y que vamos a usar, pues, vamos a usar una famosa propiedad, la famosa propiedad distributiva. Sí. 3 va a multiplicar a 2x, 3 multiplica a 14, luego 6 con 3x, 6 con 5. Y así tendríamos, a ver, 3 por 2x, me voy a acercar más, ¿ah? Ahora, 3 por 2x, tenemos 6x, más 3 por 14, 42, más 20, 6 por 3x, 18x, 6 por 5, 30, menos 28, menos 28. Listo. Continuemos. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar términos semejantes, sumar o restar términos semejantes. Por ejemplo, yo no puedo sumar o restar 6x con 42. No, no puedo hacer eso. Pero sí puedo sumar 42 más 20. Puedo operar menos 30 con menos 28. Entonces, he desarrollado los términos semejantes del mismo color. Por ejemplo, 6x con 18. Usualmente, el término, primero, antes de transponer términos, lo que vamos a hacer es reducir la cantidad. Pues, a ver, tenemos así 6x, 42 más 20, pues, nos da 62. 62 es igual a 18x, ahora, acá, menos 30 menos 28. Para poder sumar correctamente, hay que tener en cuenta lo siguiente. Menos 30 significa que perdí 30 soles. Supongamos que yo en la mañana perdí 30 y en la tarde perdí 28. ¿Cuánto perdí al final del día? Pues, perdí 58 soles. 58. O sea, tengo que sumar las pérdidas, pero la pérdida se representa con una cantidad negativa. Eso significa que menos 30 menos 28 me da menos 58. Menos 58. Bien. Ahora, recién en este punto voy a transponer, voy a cambiar un término de un miembro a otro. Usualmente, el término que se mueve es el menor, en este caso, 6x. Así tengo 18x menos 6x. ¿Por qué menos? Porque en la parte izquierda, en la parte izquierda, no tiene signo alguno, pero siempre se considera que el signo es positivo. Entonces, lo paso a la derecha con signo negativo. Bien, 62 no se va a mover, se va a quedar en la parte izquierda, así que sigue siendo, pues, 62, 62 positivo. Pero menos 58 lo paso a la izquierda, cambia de signo, sería más 58. 62 más 58, ¿cuánto sería? 120, ¿verdad? 120. 120 es igual a 18 menos 6, 12. Ahora, tengo 120 en la parte izquierda y 2 en la parte derecha. Lo puedo cancelar así. ¡Fua! ¡Fua! Y me queda de 0. No, ese 0 es 10. De esta manera, hemos encontrado que x es igual a 10. Nada más. En caso que haya un poquito de duda con respecto a este uso del Fua, 120 en realidad es el producto de 12 por 10. 12 por 10 es por esa razón que puse el poderosísimo Fua. O sea, yo puedo cancelar un mismo número que esté multiplicando tanto a la izquierda como a la derecha de una ecuación. Bien. Antes de pasar con la resolución del siguiente ejercicio, ¿algún comentario, alguna consulta hasta este punto, chicos y chicas? No, profesor. Bien. Si no hay ningún comentario, no hay ninguna consulta. No, profesor. Vamos con la resolución del siguiente ejercicio, pues. Ahora, esta ecuación se denomina ecuación con coeficientes fraccionarios. Ajá. Y la resolución parece complicada, pero no. Este tipo de ecuaciones es sencilla. Sencilla su resolución. Lo que vamos a hacer, chicos y chicas, es multiplicar en aspa. Sí. Multiplicamos en aspa. Al multiplicar en aspa, vamos a usar una... Bueno, ya la famosa propiedad distributiva. ¿Cómo? De la siguiente manera. O sea, 5 va a multiplicar a 2X más 6. Pero para eso tenemos que abrir y cerrar paréntesis. Así tenemos 2X más 6. Este producto va a ser igual a 4. Abro y cierro paréntesis. Abro y cierro. Este producto va a ser igual a 4 por 3X menos 7. 3X menos 7. 3X menos 7. A continuación voy a utilizar la propiedad distributiva. 5 con 2X, 5 con 6. Una vez más. 4 con 3X, 4 con 7. 5 por 2X es igual a 10X. 10X más 5 por 6, 30. Es igual a 4 por 3X, 12X. 4 por 7, 28. 28. Bien. Es igual a 12X. 12X lo voy a dejar en esta posición. Y dice que aquí está en la parte izquierda, lo paso a la parte derecha. Así. 30. Ojo, solamente cambia el signo si lo muevo de un miembro a otro. 30 se está quedando en la parte izquierda. Menos 28 lo paso a la izquierda como más 28. Repito una vez más. A ver, una vez más. Esto de acá es el segundo miembro y este es el primer miembro. Bien. En una ecuación, claro. Esta ecuación, esta ecuación tiene 1. A ver, tiene 1, 2, 3, 4 términos. Esta ecuación tiene 4 términos. Entonces, cuando nosotros pasamos, cuando nosotros pasamos un término de un miembro a otro, cambia el signo. Solamente en ese caso. Entonces, menos 28. Está en la parte derecha con signo negativo. Al pasarlo a la parte izquierda, cambia el signo. Más 28. Bien. 10X no tiene signo alguno, ¿verdad? Pero, si no tiene signo alguno, siempre se sume que es positivo. Lo voy a pasar a la derecha. Pero al pasar a la derecha, cambia el signo. Menos 10X. Ahora, si un término no se mueve, se queda en el mismo miembro, como en este caso 2X, que no se ha movido, su signo se mantiene. No cambia. No cambia. Sigamos. 30 más 28 nos da 58. Es igual a 12X menos 10X. Resulta 2X. 2 que está multiplicando, como pasa a la derecha, dividiendo, ¿verdad? 58, 58... 58 entre 2. Ajá. Nos da 29. Claro que sí. 58 entre 2. Ahora, ¿cómo realizamos esta división? Claro, ya también ahorita dijo que sale 29, pero hay otra manera de obtener el resultado de 58 entre 2. Así, miren. Miren ustedes. Vamos a dividir cifra por cifra. 5 entre 2 no tiene mitad, ¿verdad? No tiene. Entonces, le quito 1. Ese 1 que le voy a quitar, le voy a agregar al 8. Así. Pero si le quité 1, ya sería 4. 4 entre 2. 4 entre 2. ¿Cuánto sería? 4 entre 2 es 2, pues. 4 entre 2 es 2. El 8 ya no es 8. Si no, sería 18. 18 entre 2, 9. Listo. Llegamos a la misma respuesta. Trabajando cifra por cifra. Repito. Si la cifra es impar, quítale 1 y pasa a la siguiente cifra de la derecha. Y recién toma la mitad. Y si no tiene mitad, otra vez. Quítale 1 y pasa a la cifra de la derecha. Listo. ¿Algún comentario, consulta, pregunta, chicos y chicas? A ver, ¿cómo vamos? ¿Comentario, consultas? Listo, Camilita. Entonces, como no hay ningún comentario, ninguna consulta, vamos con la resolución del siguiente. Pau, ya la parte derecha. Creo que ya que estamos en el planteo. Ah, no, no. Uno apareció, mira. Acá hay otro aparecido. Ya, ahora, le voy a explicar, le voy a explicar el método general. Repito, le voy a explicar el método general para resolver una ecuación con fracciones. ¿Ya? Este es el método general que se aplica para toda, para toda ecuación donde veamos fracciones. Se aplica para toda ecuación. Es un método general. Ya, bien. El método general es este, mire. Acá podemos observar tres términos. Esta ecuación tiene tres términos. Ahí va. Uno, dos, tres términos. Entonces, nosotros primero queremos eliminar esas fracciones. Para eliminar esas fracciones, lo que vamos a hacer es multiplicar a cada término por un número. Por un número que puede ser dividido por tres y seis a la vez. Así. Vamos a multiplicar a cada uno de estos términos por un mismo número que puede ser dividido por tres y seis a la vez. Para encontrar tal número, para encontrar tal número, lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común múltiplo. Así. Mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, de tres y seis. El mínimo común múltiplo de tres y seis es seis. ¿Por qué? ¿Por qué de una manera más rápida? Porque seis, seis es múltiplo de tres. Ahora, como seis es múltiplo de tres, ¿y por qué seis es múltiplo de tres? Porque es tres por dos, pues. Entonces, este número va a multiplicar a cada una de las fracciones. Así, ahí va, miren. Por seis, por seis, por seis. Claro. Porque así voy a eliminar esas fracciones. Miren ustedes, ahí va. Vamos a cancelar, ahí va. Vamos a cambiar de color. A ver, un verdecito podría ser. Mira, seis entre tres, dos. Seis entre seis, chao. Cuatro por seis, veinticuatro. Veinticuatro. Listo. Ahora continúo en la parte inferior. Acá, dos. Bueno, al cancelar, ¿qué me queda? Dos. Abro paréntesis. Uno y dos. Y dentro de esos paréntesis que tengo, pues dos más X. Repito. Dentro de esos paréntesis tengo, tengo dos más X. más X menos uno. X menos uno. Cerramos, cerramos. Y esto es igual a cuatro por seis, ¿cuánto es? Veinticuatro. Veinticuatro. Y el siguiente paso. El siguiente paso es usar la propiedad distributiva, pues. Dos con dos, dos con X. Dos con dos, pues me da cuatro. Más dos por X, pues dos X. Y más. Puedo quitar los paréntesis acá, no pasa nada, porque el signo, el signo que está antes es positivo. O sea, no pasa nada. Si fuera negativo, sí cambia el signo, pero acá no hay problema. Entonces tengo acá X menos one, menos uno, igual veinticuatro. Todavía no puedo transponer términos, todavía. Vamos a reducirlos. ¿Qué cosa voy a hacer? Pues voy a sumar dos X con X. Dos X con X me da tres X, tres X. Luego tengo cuatro, a ver. Luego tengo cuatro, cuatro menos uno, ¿cuánto es? Tres. Entonces tengo tres X más tres, claro que sí, es igual a veinticuatro. Ya en este punto sí puedo transponer términos, chicas. Tres pasa a la derecha restando, veinticuatro menos tres, ¿cuánto es? Veintiuno, ¿verdad? Veintiuno. 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 Veintiuno es el tres de siete. Siete. De esta manera hemos encontrado la respuesta para este ejercicio. X es igual a siete. Siete es la respuesta para este ejercicio. Parece que hay algún compañero que se está conectando. Lo vamos a revisar. Alison Morey, nuevamente. Seguramente se habrá desconectado. A ver, comentarios por el chat, déjame revisar. Ajá, claro que sí, Camilita. Bien, acá tengo, no sé si es Camila Soto o Camila... Laime que me ha escrito. A ver, ¿quién se conectó? Ajá, ahí está. Alison Morey se está conectando a través del celular. Alison. ¿Te estás conectando de forma doble, Alison? Ah, miren. Es que no tuve que reiniciar mi... Mi... Mi esto. Ah, ya. Listo, eso. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Bien, parece, me parece que Camila Laime está usando un filtro porque se ve transparente esa imagen. Muy bien. Muy bien, Camilita. Camila Laime, confirma. ¿Estás usando un filtro? No sé, profe. Apliqué una cosa, creo que opacidad, pero no sé. Se lo está un poco transparente tu imagen. Bueno. Vamos con el siguiente ejercicio entonces, chicos. Sigamos. Ya. Ahora sí, ya empezamos con el planteo. Ya empezamos con el planteo. Ahí vamos con el planteo entonces. Entonces, pegamos nuestra pizarra premium. La acomodamos. Listo. Dice, descubre el número que sumado con el número que le antecede y con su consecutivo da 645. A ver, ¿conocemos el número? No, pues que sea X. Que sea X. Que sumando con el número que le antecede y con su consecutivo da 645. Bueno, como no conocemos el número, pues es X. Dice que sumado con el número que le antecede. ¿Qué número le antecede a X? Pues X menos 1. X menos 1. ¿Qué número es su consecutivo? Pues X más 1 consecutivo es el que le sigue. El consecutivo es el número que le sigue. Entonces tenemos X menos 1 más X más X más 1. Esto, esto de acá, por dato, es 645. Esto, por dato, es 645. Ajá. Bien. A continuación vamos a sumar, pues, X. A ver, sumamos X más X más X. Esto nos da 3X. 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 A ver, 3X. Pero, pero, podemos observar que menos 1 con 1 al sumarlo, pues, me da 0. Claro. Si yo te doy un sol y después te lo quito, pues, no es nada. Entonces, 3X es igual. Se eliminan. Claro, se eliminan. 645. 645. A continuación, el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿verdad? 645. Ahora les voy a explicar cómo dividir rápidamente también. Cifra por cifra. Atentos, atentos. Ahí va. Ahí va. Así tenemos acá X igual. A ver, ahí va, ahí va. Miren, 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 por favor, miren la pantalla. 6 entre 3, 2. Entonces voy a colocar acá 2. 4, 4 entre 3, ¿puedo dividir? No, no puedo dividir 4 entre 3. Entonces, toma la otra cifra. 45 entre 3, pues, 15. Ajá. Ah, respuesta, 215. ¿Cuál es el número? Pues, 215. 215. Vamos a colocar dentro. Claro que sí, Camilita, 215. Camila y Luciana, 215 es la respuesta para este ejercicio. ¿Por qué? Porque me está pidiendo cuál es el número. El número 215. Bien, sin ningún comentario, ninguna consulta, vamos con la resolución del ejercicio número, el que sigue, 215. El profesor ya es hora, no cree, pero que ya es hora. Vamos a ver un ratito, champiero. Sí, creo que ya tiene razón, champiero. Chicos, a ver, ¿quién es el delegado? Bueno, vamos con nuestro delegado, Mirek, Super Mirek. Dime, ¿qué sigue a continuación, Super Mirek? Sigue la práctica número 1, profesor. Gracias, Super Mirek. Dice, sigue la práctica número 1. Pero para la práctica número 1, a ver, la voy a tomar, la voy a tomar el siguiente. Lo vamos a tomar, creo que... Reemplazamos datos. Este, claro que sí. Vamos a colocar entonces, atento, atento, chicos, atento. Primera práctica, va a resolver el siguiente ejercicio. Va a hacer lo mismo, pero en lugar de sumar 645, va a colocar acá 800, 800, 800, 800, 843, 843. Sí, la suma es 843. Es decir, tenemos que encontrar un número que sumado con el antecedente y con su consecutivo nos da 843. Es lo mismo. Vamos, chicos, solamente he cambiado el dato, la suma. Tiene exactamente, exactamente 5 minutos. Ya saben a dónde voy a revidencia. Me envían a mi número personal. ¿Dónde está mi número personal? Lo voy a colocar en la pantalla para toda la fanaticada. Ahí va. 9. Uy, ¿qué pasó? Se acabó la tinta. No, 966-943-219. A mi número personal, por favor. Listo, chicos. Estoy a la espera. Ya. Empieza a correr el tiempo. ¿Así, profesor? Vamos, entonces, con la exposición, con la exposición de Tiago Bautista Marcos. Un ratito, por favor, Tiago, vamos a ver dónde está. Ya te vi, ya te encontré. Ya te encontré. Vamos, entonces, escena número 4. Y vamos a anclar la imagen. Vamos, Tiago Bautista Marcos, empieza, por favor. Ya. Primero dice la pregunta número 4, que descubre el número que, sumando con el número que le antecede. Y con su consecutivo, da 645. 800, disculpe, es 843. La verdad, madre. Claro. Da 843. Entonces, 800, que también es igual a 3X. Ya que si contamos todas las operaciones que dice que da 645, también da 3X. Entonces, X es igual a 843 dividido entre 3, que es igual a 281. Gracias. Aplauso para ti, Tiago Bautista Marcos. Me ha gustado esa exposición, sobre todo porque estás usando, pues, OBS Studio, estás colocando una máscara, una máscara de imagen, ¿no? Una máscara de imagen. Sí, sobre todo la máscara de imagen. La transición todavía no la veo, pero muy bien. Muy bien, Tiago Bautista Marcos. Entonces, usualmente, usualmente el puntaje, el puntaje mínimo es 50. Pero como estoy usando una herramienta adicional explicada en el seminario de matemática, el puntaje por esta brillante exposición es de 50, no, 70 puntos, Tiago Bautista Marcos. 70 puntos, dando un acumulado total de 690 puntos. Felicitaciones, Tiago. Felicitaciones. Ahora, Tiago, mira, para que, escuchen. Se lo voy a poner así como reto, ¿ah? Mira, se lo voy a poner como reto. A ver, escuchen. Si en una exposición utilizan, miren, utilizan, atentos, ¿ah? Utilizan transición, utilizan máscara y utilizan PF Anotator, el puntaje 100 en una exposición. Puntaje 100. Ahora, ¿cómo pueden usar transición? De la siguiente manera. En una parte, en una escena pueden colocar el marco teórico, ¿bien? Y en la otra escena colocan, pues, su pizarra, ¿listo? Su pizarra, bueno, o la pizarra o el PF Anotator. Y en el PF Anotator lo que van a hacer es usar el puntero láser, porque cuando están explicando van señalando. Ahora, voy a procurar, les confirmo todavía el viernes, voy a procurar llevar a cabo el seminario de matemática el día sábado para explicarles el manejo de PF Anotator. Uy, si encuentran OBS y PF Anotator va a ser una súper herramienta para exposición, una exposición de súper calidad. Camila Leime, ¿está listo, señorita? Voy a pasar un rato nomás, eh, nomás necesito un poco de tiempo. Ya, mientras entonces, Camilita Leime, voy a dar el pase para otro espositor. Necesito que uno me confiere por el chat. Ahorita, ahorita, el primero que me confiere por el chat, a ver, a ver, el primero que me confiere por el chat, que haya recibido sus 20 puntos, ¿no? Ojo, que haya recibido sus 20 puntos. A ver, y va, uh, Champiro Aguilar, claro que sí, Champiro Aguilar. Vamos, entonces, Champiro Aguilar tiene 20 puntos. Sí, Champiro Aguilar, ¿estás súper listo, Champiro Aguilar? Claro que yes, profe. Bien, claro que sí, Champiro Aguilar. Entonces, entonces. Champiro, empieza, por favor, empieza. Pero, que voy a, voy a poder PDF no techo porque como recién pongo. Ya. Vamos a reducir un poquito mi participación acá. Listo. Bien. Champiro, ¿estás listo, Champiro? Un ratito, un ratito, un ratito, ya terminó. Ya, Camila, la imagen, donde está tu, tu trabajo, ponlo por debajo de tu cámara. Ponlo, ponlo por... Es que intenté ponerlo por debajo de mi cámara, o sea, por otra escena, pero no se pudo. Lo que pasa es que tu cámara, mira, en cada escena son capas. Tu cámara, ponlo encima, arriba. Ok, pero intentá hacerlo. Ya, muy bien. Ahí está, Champiro Aguilar. ¿Listo, Champiro? Sí, profesor, estoy aquí. Ya. Debo cometer mi pantalla. Listo, Champiro Aguilar. Compara tu pantalla. Vamos, sí. Ajá. A ver, estamos en la escena número 4. Listo, Champiro Aguilar. Empieza, por favor. Miren, Champiro Aguilar está usando en estos momentos PDF Notator. Está usando PDF Notator. Ah, mí, y va a usar el puntoro láser. Bien. Lo que pasa es que Champiro lo ha tomado como un reto, ¿ah? Bien. Esto merita, esto merita, Champiro. Mira, mínimo 50 puntos, está auguro. Auguro 50 puntos, mínimo. Vamos, Champiro Aguilar. Empieza, por favor. Ya, profesor, en la 4 dice, descubre el número que sumado con el número que le antecede y con su consecutivo da 843. El antecede, profesor, sería x menos 1 más x más x y el consecutivo es lo opuesto que es, que es lo opuesto, que sería suma. Entonces, sería x más 1 nos da igual a 843. Entonces, lo bajamos. x menos 1 más x más x más 1 es igual a 843. Entonces, vamos a tomar todas las x. Sumados todas las x nos da 3x. Y el menos 1 más 1 lo pondré en más 0, pero no nos va a servir. Entonces, ahora dividimos 3x entre 843 nos da 281. 281 es la respuesta. Gracias. Listo, Champiro Aguilar. Muchísimas gracias. Vamos entonces con... Listo, Champiro. Ahora sí. Ah, Champiro Aguilar, 70 puntos, ¿ah? Porque está usando PDF Notator. Lo que pasa es que como Champiro Aguilar estuvo... Ah, mírame. Estoy viendo que Camila Leme lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo, creo. Bueno, Champiro Aguilar está desde el año pasado. Y en este transcurso, pues, se le aprendió el uso y manejo, pues, de PDF Notator. Así que, mientras Camila se va preparando, voy a asignarle puntaje respectivo a Champiro Aguilar. 70 puntos, Champiro. 70 puntos, 360 acumulados hasta el momento, Champiro. Vamos, vamos con... Vamos con, en este caso, vamos... Camila Leme, ¿está lista, señorita? Voy a hacer una pregunta. Dime, Champiro. ¿Qué significa transición? Ah, transición, Champiro, es cambiar de una escena a otra. En OBS Studio se maneja en base de escenas. Es como ir de una cámara a otra, para que se entienda más o menos la idea. Ah, ok. Voy a procurar, voy a procurar este sábado hacer seminario, Champiro. Pero, de todas maneras, yo les confirmo el día de viernes, chicos, ¿sí? El día de viernes les confirmo. Camilita Leme, ¿está lista? Ah, mira, tú ya le pones gracias por su atención. Wow. Camila Leme. Ya, profe, ya ahorita, ya, profe. Hola, profesor, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar... Voy a presentar una operación. Acá nos dice, descubre el número que he sumado con el número consecutivo. Ajá. Con el número consecutivo. No, con el número que le antecede y con su consecutivo da 843. Sabemos que el número nadie lo sabe. Puede tomar cualquier valor, así que le ponemos X. Y cuando es antecedente, sabemos que es atrás de antecedente. Entonces, el mismo número lo restamos menos uno. Y lo sumamos. Después, sumamos con su número consecutivo. Que el número consecutivo es el número que es la incógnita más el uno, que es igual a 843. Sumando nos da 3X. Es igual a 843. Después, lo pasamos a dividir. Saldiendo, X es igual a 281. Gracias, profesor. Muy bien. Miren, ha hecho un cambio de escena. Ha hecho un cambio de escena el Camilita Leme. Felicitaciones. Da muy buena exposición, Camilita Leme. Como has usado máscara, máscara y una transición, 80 puntos, Camila Leme. Has usado dos herramientas. Muy bien. Felicitaciones, Camila Leme. Vamos entonces a asignar el puntaje respectivo a Camila Leme. A ver, Camila Leme, Leme. Acá está. 80 puntos. Tiene 150 acumulados, Camila Leme. Felicitaciones. Felicitaciones. Bien. Entonces, repito nada más. Cuanto más herramientas se utilicen en una exposición, el puntaje es mayor. Camila Leme, pues como ha usado una transición, una máscara, tiene 80 puntos. Bien. Sigamos. Sigamos. Entonces, vamos con... Terminamos ahí la primera práctica. Vamos con el ejercicio. El que sigue. 5. Ejercicio número 5. Pegamos. Pegamos acá, pues. Pegamos nuestra pizarra. Ajá. Vamos a ampliar un poquito. Bajamos otro poquito. Y listo. Dice, ¿cuál es el número que se quintuplica al multiplicarlo por 7 y restarle 78? Acá hay dos partes. Acá hay dos partes de la resolución de la ecuación. Mire. ¿Cuál es el número? ¿Qué le va a pasar al número? Pues que se va a quintuplicar. El número se va a quintuplicar. ¿Y cuándo se quintuplica? Pues cuando lo multiplicas por 7 y le quitas 8. Repito. Se va a quintuplicar cuando lo multiplicas por 7 y le restas 78. Disculpen. 78. Ya. Que el número sea, pues. Que el número sea X. Bien. Que el número sea X. Quiere decir que si a este X. A este X. Tú le multiplicas por 7. Mira. Lo multiplicas por 7. O sea, 7X. Y le quitas 78. Esto equivale a que lo quintupliques. Quintuplicar significa multiplicar por 5. Esto equivale a que lo quintupliques. Ajá. Como están viendo en la pantalla. Bien. Tengo una ecuación. Ya planteé la ecuación. El siguiente paso. Yo no puedo restar 7X menos 78. ¿Verdad? No. Lo que voy a hacer es que este 5X que está en la parte derecha. Lo voy a pasar a la izquierda. Lo voy a pasar a la izquierda. ¿Qué signo tiene? Pues si no tiene un signo alguno. Se asume que es positivo. Pasa con negativo. Y. Y. Menos 78 que está en la parte izquierda. Lo voy a pasar a la derecha. Pero está con menos. Pasaría con más. Pasa con más. Así pues tendríamos. Tendríamos lo siguiente. 7X menos 5X menos 5X. Ajá. Menos 5X. Es igual a 78. 78. 7X menos 5X. 2X. 2X. 2X es igual a 78. Ahora. Vamos a dividir. Miren. 78. 78. 78. Claro. Claro que sí. 78 entre 2. Miren, miren cómo lo voy a hacer. 78 entre 2. Ahí va. Ahí va. A ver. ¿7 tiene mitad? No. Entonces quítale 1. Sería 6. 6. ¿Ya? Y ese 1 que le estás quitando lo pasa al 8. Entonces sería 6 entre 2. 6 entre 2. ¿Cuánto es? 6 entre 2. ¿Cuánto? 3. 3. 18 entre 2. 9. Queda. Listo. 39. 39. Claro que sí. El número es 39. Y es una manera. Es una forma. Es una forma efectiva de realizar las divisiones chicos y chicas. Si no hay ningún comentario. No hay ninguna consulta. Vamos con el siguiente. El siguiente. Página. Sería página 6. Página 6. Atentos que en la segunda práctica voy a dar prioridad a los que lo han expuesto. Así que vamos con el siguiente ejercicio. ¿Qué dice? El caminete es parecido al que acabo de hacer. Es parecido. A ver. ¿Qué dice? Dice al multiplicar cierto número por 25. Vamos a subrayar esto. Al multiplicar cierto número por 25. ¿Qué le va a pasar? Ahora, este aumente en 360. Este aumente en 360. ¿Cómo así? ¿Cómo es esto? A ver. Quiere decir que si yo multiplico un número X. Lo multiplico por 25. Por 25. Esto equivale a que el número aumente en 360. Esto equivale a que el número aumente en 360. Bien. Ahora. Yo no puedo sumar X con 360. Entonces, este X lo paso a la izquierda. Tengo entonces 25X. 25X menos X. 25X menos X. Claro. Si está con más, paso con menos. Esto es igual a 360. Uy, debí usar el color blanco, ¿no? Bien. Ahora sí. 25X menos X. Recuerden, recuerden que acá siempre va el 1. 25X menos 1X es igual a 24. 24X. 24X. Claro que sí, Jami. Es igual a 360. 360X es igual a 360 entre 24, ¿verdad? Ya. Así que vamos a colocar acá 360 entre 24. Vamos a usar otro color por acá. Entre 24. Ahora, la pregunta es, ¿cómo divido esto rápidamente? A ver. Lo puedo hacer de esta manera. Miren, chicos. Este 24 lo puedo ver como 12 por 2. 12 por 2 lo puedo ver como 12 por 2. Pero, profesor, ¿por qué 12 por 2? Pues, mira, mira, mira. ¿Qué vamos a dar? Mira, mira, mira. 36 entre 12. 3. 3. Y este cerito es 10. 10 entre 2. 5. 3 por 5, 15. Listo. Llegamos a la respuesta. ¿Qué número es? El número es 15. El número es 15. Claro que sí. El número es 15. Bien. Vamos con el siguiente. Uy, yo no. A ver. Acá. Atentos, atentos, que en cualquier momento lanzo la segunda práctica. A ver. Pizarra Premium. Ya. ¿Qué hice acá? Lo fijamos. A un estadio asistieron 22.000 personas. Se observa que por cada 9 mujeres, por cada 9 mujeres, por cada 9 mujeres, había 13 varones. Bien. Ahora, ¿esto cómo se interpreta? Así pues. La cantidad de mujeres, M y V, es la cantidad de varones. La cantidad de mujeres es como 9. Y la cantidad de varones es como 13. Ojo, lo que acabo de escribir es que en mujeres hay 9 y varones es 13. Pero no, no, no. Acá dice que es como 9 y el otro es como 13. Ahora, ¿cómo se interpreta eso? Pues que la cantidad de mujeres es 9K y la cantidad de varones es 13K. Si nosotros encontramos el valor de K, el problema estaba casi resuelto. Entonces, siguiente paso acá. Entonces, pero tenemos como dato que al estadio asistieron 22.000 personas, pues, entre hombres y mujeres. Eso significa que si yo tengo que sumar 9K más 13K, que corresponde a la cantidad de mujeres, a la cantidad de mujeres y a la cantidad de hombres. La suma de estos dos nos va a dar, pues, 22.000. 22.000. Pero 22.000 lo puedo ver como 22 por 1.000. Pero, ¿qué está haciendo? ¿Por qué lo expresa así? Ahora vas a ver por qué. 9 más 13, pues, da 22. 22K. Esto es igual a 22 por 1.000. 22 por 1.000. Ajá. Acá viene la magia, pues. ¡Fua! ¡Fua! Cancelo 22 y 22. Y de esta manera encuentro, pues, que K vale ¿cuánto? K vale 1.000. Y K vale. Pero la respuesta es esa. No. No, esa no es la respuesta. ¿Qué me están pidiendo? Lo multiplicamos. Lo multiplicamos. Ah, pero ¿qué me piden? ¿Qué me piden, K? ¿Qué me piden? Eh, no. Primero es que sabemos que 9K y 13K los sustituimos. K es igual a 1.000. Entonces, lo multiplicamos. Claro, me están pidiendo cuántas mujeres existieron. Pero la cantidad de mujeres M es 9K. Pero como K vale 1.000. Uy, ¿qué pasó? 9 por 1.000. 9 por 1.000. O sea, ¿cuántas mujeres asistieron al estadio? 9.000. 9.000 chicas. 9.000 chicas. 9.000 mujeres. Listo. Misión cumplida. Entonces, la pregunta. Producido, ¿qué cosa es el K? Acá es una variable auxiliar. Es una variable auxiliar que más va a ayudar a encontrar la respuesta al ejercicio, como están viendo ustedes. Vamos con el ejercicio número 3. Mirek. Mirek, Mirek, Mirek. Mirek, ¿estás ahí? Mirek, Mirek, Mirek. Mirek. Sí. Mirek, ¿qué sigue a continuación, Supermirek? La práctica número 1. 2, profesor. Práctica. Claro que sí. Gracias, Supermirek. Sigue la práctica número 2. Dice, todos los números están en la misma relación de 5 a 7. Si se sabe que suban 24, calcula la diferencia entre ellos. Chicos, es muy parecido al que acabo de decir. Bien, les doy una manito. Una manito. Una manito nada más. Que los números sean A y B. Que los números... Uy, ya me envió la respuesta, Tiago. Que los números sean A y B. Repito, que los números sean A y B. A ver. A y B. Dice que están en la misma relación de 5 a 7. ¿Eso qué significa? Significa que A es como 5 y B es como 7. Y por lo anterior, pues A es 5K y B es 7K. Bien. Y tengo el otro dato que suman 24. Suman 24. Suman 24. ¿Y qué cosa me piden la diferencia? O sea, tengo que hallar la resta. Listo, chicos. Tienen exactamente 5 minutos. Me envían la evidencia. Ya saben, al mismo número. Empieza a correr el tiempo en estos momentos. ¡Sí! Sí. Ya. Retomamos la grabación. Vamos a continuar, entonces. Vamos a ver con la exposición de los dos compañeros, tanto de nuestro compañero Mirek Cueva y Camila Soto. Así que, Mirek, ¿estás listo, Super Mirek? ¿Estás listo para darte el pase, Super Mirek? Ya te apresuró. Claro que sí, Super Mirek. Vamos entonces con Super Mirek. Empieza, por favor, Super Mirek. Ya. Ya. En acá, usted, con la ayuda que nos dio, dice que A es igual a 5K y B a 7K. En acá dice 7 y 5, claramente. Ajá. Entonces, 5K más 7K debe ser igual a 24. En acá el siguiente dato es 24. Ya. En acá vamos a sumar 5K con 7K. 12K y vamos a pasar 12 dividiendo. 24 entre 12, 2. 12 es igual a K. Ya. Ya tenemos K, pero no nos pide averiguar K, sino cuál es su resta. Ajá. Entonces, debemos de ver. Ya. Como es A es 5K, ya vamos a multiplicar 5 por 2. 5 por 2 es 10. B, como es 7K, vamos a multiplicar 7 por 2, 14. Entonces, vamos a hacer 14 menos 10, que nos da 4. Entonces, su diferencia es 4. Alternativa, C por solo. Gracias. Listo. Listo a ti. Muchísimas gracias, Mirek. Muchísimas gracias. Vamos a finalizar el punto de repito, Super Mirek. Vi que estás usando OBS Studio, ¿verdad? OBS Studio y Fondo Chroma, ¿no? Mirek, confirma. Sí. Listo. Entonces, 70 puntos para ti, Super Mirek. Mirek, Mirek, Cueva, Cueva. Tengo 3. 70 puntos para nuestro compañero Super Mirek. Cueva, Cueva. Está, 70 puntos. Listo. Vamos ahora. Vamos a revisar. Le toca a Camilita Soto. Camilita Soto, ¿estás lista? Camilita Soto. Camilita Soto, Dani. Vamos con Camila Soto, entonces. A ver dónde estás. Camilita Soto. Ah, creo que ya te vi. Vamos a ver. No sé. No. Pensé que me había aplicado a mí. Camilita Soto. Un ratito, Camilita, laime. Vamos, Camilita. Ya te veo. Vamos, Camilita Soto. Empieza, por favor. Dice que si dos números están en la misma relación que 5 y 7, si se sabe que suman 24, calcula la diferencia entre ellos. Primero, vamos a darle un valor a A es igual a A es igual a 5 y B es igual a 7. Estos dos suman 24. Ahora hay que sumar 5 más 7, que nos da a 12K. Luego hay que dividirlo entre 24 y nos sale 2. Ahora hay que multiplicarlo y esa sería la diferencia que saldría 4. Listo. Sí. Bueno, has desarrollado de una manera particular, pero está bien. Está bien, Camilita Soto. Bien. Entonces, ya con la exposición de Camilita Soto, pasemos ahora, pasemos al siguiente ejercicio. Muchas gracias por su momento. A ti, Camilita Soto. Voy a asignarle el puntaje respectivo. Entonces, vamos a colocar entonces, Camilita Soto, 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 Soto. Acá está. 50 puntitos para ti, Camilita Soto. 220 al acumulado. 220 es al acumulado. Bien. Sigamos, sigamos. Sigamos. Disculpe. Vamos con el ejercicio número 4. A ver, Luis y John ahorraron 500 soles. 500 soles entre los que pasó. Acabo de recibir un mensaje. Listo, Mía Medina. Efectivamente, la respuesta es 4, ¿no? La respuesta es 4. Muchísimas gracias a Mía Medina, a Camila Lime por haber enviado la respuesta final. Muy bien, chicas. Ok, profesor. Gracias por corregirme. Listo, Mía. Listo, Camila. Pero, ¿tenemos puntaje o no? Justo eso les iba a comentar, chicas. Lo que pasa es que para que tengan... Primero, les he corregido. Lo que han hecho está muy bien. Pero recuerden que el puntaje, el puntaje, el puntaje se da cuando envían antes que el compañero exponga. Tienen que enviar antes que el compañero exponga, ¿sí? Y ahí sí se les va a asignar el puntaje, chicas. Profesor, disculpe, pero yo le había puesto la respuesta. Déjame revisar. Antes de eso, le había puesto la diferencia es 4. Déjame revisar, ahorita lo conté con firma. Claro, tú me has puesto la diferencia es 4. Efectivamente, pero yo te había indicado que me justifiques de dónde sale 4. Y la justificación la enviaste cuando ya el compañero estaba exponiendo a Camila Laime. Sí, sí está claro. Vamos entonces con... Luis y John ahorraron... Pero va a haber otra... Uy, no, aunque yo no sé. Ya nos ganó la hora. Iba a decir, iba a haber otra práctica. Ya nos ganó la hora. 6 y 31. Vamos a terminar con este ejercicio. Luis y John ahorraron 500 soles entre los dos. Si John ahorró la cuarta parte de lo que ahorró Luis, ¿cuánto ahorró Luis? Vamos a colocar entonces acá. A ver, Luis más lo que ahorró John, la suma de los dos, esto nos da 500. Esto nos da 500. Porque es entre los dos. Dice, John ahorró la cuarta parte de lo que ahorró Luis. A ver. John ahorró la cuarta parte de lo que ahorró Luis. Vamos a suponer que Luis ahorró 4K. Pregunta. Pregunta. ¿Cuánto es la cuarta parte de 4K, chicos? ¿Cuánto es la cuarta parte de 4K? Manito arriba. Manito arriba para esta participación. Álce la mano con el botón de Zoom, por favor. Con el botón de Zoom. Vamos contigo, Ninchica Cota. ¿Cuánto es la cuarta parte de 4K, Ninchica Cota? Después vamos con... Alis Ovaré. 1K. ¿Cuánto? 1K. Exacto. 1K. O K simplemente. Entonces la cuarta parte pues es K. Esto nos da 500. Nos da 500. Ajá. 4K más K es 5K. 5K. 5K es igual a 500. 5K es igual a 500. Ahora, ¿nosotros queremos hallar el valor de K? Sí. Sería 500 entre 5. 500 entre 5. Exacto, Camilita Soto. 100. Pero la pregunta es, ¿cuánto ahorró Luis? Por tanto, vamos a colocar acá. Luis ahorró... Pero nos fijamos que Luis es 4K, ¿verdad? Sería 4 por... 4 por 100 y nos daría 400. Exacto. Es decir, Luis ahorró 400. Sería 2, sí. Gracias, Camilita Soto. Chicos, con esta, con el desarrollo de este último ejercicio. Doy terminada la clase de hoy día. Nos estamos viendo ya el día miércoles a la misma hora por el mismo canal. Me despido, cuídense bastante. Hasta la siguiente clase. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau. Gracias.